¡Suscríbete al canal! 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 Si no estás en la calle, estás todo el tiempo encerrado ahí. ¿Sabes qué? Si estoy encerrado acá es porque necesito un poco de tranquilidad. Dame un poco de espacio, ¿sí? ¿Espacio? Hace un año que no veo a mis papás. Tú eres lo único que tengo. Espacio, como si no te lo diera. Tú no me das mi lugar. Mira, Amelia. Si estoy en la calle es porque estoy buscando trabajo. Si me encierro acá es porque tengo que trabajar. Necesito paz para hacer mis dibujos, ¿sabes? Lo por nosotros. Siempre juntos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Espera un ratito Espera 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 un ratito Tengo que contarte algo No sé Después, ¿ya? No, es que es algo muy especial No queremos cosas especiales A ver, a ver No, Jorge Estoy embarazada Ay, sí, claro Jorge, es en serio Vamos a tener un hijo ¿Qué? Sí ¿Por qué me estás contenta? ¿Qué pasa? Justo ahora te vienes a merecer Ahora que estoy sin laburo ¿Y cuándo pensabas contármelo del laburo? ¿Mmm? Por un rato Me estás echando la culpa ¿Y a quién le voy a echar la culpa? ¿Sabes cómo están las cosas? Eres un irresponsable de mierda ¿Sabes? No quiero hablar más Voy a dar un hueco ¿Qué cool estáis? No quiero pensar No quiero hablar más No quiero hablar menos No quiero hablar menos No queremos hablar menos Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo que no está tu cepillo? ¿Dónde está? No sé. No sé. A ver, pon el dedo. Y la nariz también. Oye, a ver cochino, ya, a la cama. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Ah, sí? Sí. No, bueno, más a la izquierda. Esto es un manto. Ay, no, no, más a la izquierda, más, más. Me gusta la izquierda. No, más a la izquierda, más a mí. Ahí. No, mejor a la derecha. A la derecha me gusta más. Ay, no, 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 no. ¿Qué pues, Catriel? Ya, 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 izquierda. ¿Izquierda? 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 ¿Izquierda, más izquierda, más izquierda, más izquierda, más izquierda, un poquito más a la derecha. ¡Oye! Es muy difícil a veces llegar a la dificultosa y horrible decisión de no hacer nada. Aquilco lo sujetaba, día algo que era como una dentadura que masticase con coca. De rato en rato escopía un deseo, pero era un... ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? ¿No haces un campito? ¿Dónde estás trabajando? Tienes muchos sueños. ¿Dónde estás trabajando? ¡No haces un campito al cálido. ¿Dónde estás trabajando? 1 c��록 un campito al Cantequ Filipino.